La reforma judicial en México ya es tema de discusión internacional. El asunto es grave, déjeme decirle, en términos de lo que nos espera en el futuro inmediato, pero también es llamativo en lo político. El día de hoy coincidieron varios temas. Le recuerdo que la reforma al poder judicial es una determinación que han tomado en Morena, tanto quienes integran la bancada de Morena en la Cámara de Diputados como quienes serán senadores. Además, es un encargo que le hizo la presidenta electa Claudia Sheinbaum a sus futuros legisladores. La reforma judicial, básicamente podríamos decir sin ánimo, sin ánimo de, digamos, acuchillar la iniciativa, está viviendo una suerte de falacia con los famosos diálogos nacionales. Y le voy a decir por qué. ¿Hay diálogo? ¿De veras son diálogos nacionales? El día de hoy le cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa mañanera que si estaría dispuesto a hablar con la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández. Su respuesta fue que hable con la secretaria de Gobernación. Yo no tengo nada que ver con eso. Nada que ver, presidente, si fue usted el que envió la iniciativa para reformar al Poder Judicial que, entre muchas otras cosas, contempla la desaparición de jueces, magistrados y ministros para sustituirlos con personas que sean electas a voto ciudadano, a pesar de que no garanticen conocimientos. Nada que ver, presidente, si usted es quien ha criticado permanentemente a la Suprema Corte y los ha acusado de estar ligados con criminales. La postura presidencial, pues cuando menos es llamativa. Pero coincidentemente también la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, rechazó el diálogo con la ministra Norma Piña. Si hay diálogo, dice Claudia Sheinbaum, no estamos cerrados a eso, pero que lo haga con los diputados. Evidentemente eso nos indica con claridad que la reforma no va a cambiar. No basta con que hagan 20 foros por todo el país. Es más, los famosos servidores de la nación están informando de la reforma judicial a los ciudadanos. ¿Qué cree usted que les diga? Bueno, el binomio Claudia Sheinbaum-Andrés Manuel están decididos a aplicar esa reforma. No hay que dejar pasar otro hecho que es importante. 23 exjefes de Estado, 23 de las Américas y España, pidieron que no se haga esa reforma judicial. La rechazaron enérgicamente, fue el término. Claro que no van a hacerles caso. ¿Quién es un exjefe de Estado? Un personaje que quizás gobernó en otro país, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Pero que 23 exjefes de Estado lo digan, así sean de signo político diferente, me llama la atención y con eso concluyo. ¿No será que tantas voces advirtiendo de la inviabilidad de varias de las propuestas de la reforma judicial puedan tener razón? Quedémonos con la duda. Al fin y al cabo, duda es. ¡Suscríbete al canal!